Bienvenidos amigos a través de TUDN desde el TSM Corona. Continúa la quinta fecha en el torneo Grita México en su versión Apertura 2021. Y a continuación tendremos duelo entre hermanos. Santos recibe al Atlas, así que quédense con nosotros. Equipos que están trabajando bien. Ahí están los resultados. Arranca el partido. Los tres centrales. Camilo Vargas va a salir jugando. Y el que va a sobrar en esa línea de tres jugos será Nervo. Sí, que es de alguna manera el que más voz de mando tiene. Es un elemento que se ha adaptado de manera sensacional desde la campaña anterior. Algunas dudas al arranque de su participación. Ojo. ¡Atención, Quiñones! Recupera la pelota. Se la arrebata Cervantes y después se acerca a velocidad. Saca este disparo. Tiene que volar Acevedo. Tener aviso de los zorros. A Julián le ha faltado el gol. Titular desde el arranque de la campaña en los partidos de... La salida de Atlas Torres va en solitario por el centro. Viene acompañando ahí del movimiento Furch. Tocó para Quiñones. Taconazo para el hueso. Ataca el Atlas. Tercera vez que se presenta en el área. Allá va el servicio. Andrade como puede. Corta. Se queda la mitad de Acevedo. Dejan botar la pelota. Furch tiene que aparecer. Doria todavía. El hueso sirve. La tiene Torres. Y el remate se va por encima. Tres ataques del Atlas en tan solo cuatro minutos. La frecuencia de llegada es de situación clara o muy clara por minuto. La tuvo al uno, al dos y ahora nuevamente en una incomprensible duda defensiva. Ni Félix Torres ni tampoco en su momento Ronnie Prieto llegan a esa pelota. Termina siendo Mateus Doria el que rechaza de cabeza parcialmente. La termina dejando dividida y después... Otero que esperaba allá adelante. Barbosa habilitando el movimiento que estaba marcando Jeremy. Se da la vuelta. Buena pelota para Furch. Está Quiñones. Entrando por el centro. Lo va a buscar. Quiñones controla. Se metió al área. Quiñones y antes... La salida de Acevedo es perfecta porque aprovechan el control. Cómo se adelanta la pelota. Y ahí estaba encima Acevedo. Esa sin duda es una de las grandes virtudes de este sensacional guardameta mexicano. La velocidad mental, física. 14 partidos en total tendrá esta eliminatoria. La tiene Otero. Buena pelota para Andrade. Hay espacio pero solamente van dos por esta banda. Y atrás comienza a copar esa zona. Buen recorte de Andrade. Se la puso a Otero dentro del área. ¡Qué recorte! Le quedó Otero con el disparo. En el fondo Camilo todavía. ¡Ronnie! Por encima. Le quedó a Ronnie Prieto. La pelota sacó el disparo. Se la desvían a Camilo. Y por fortuna esa pelota no acabó dentro. Al futbolista colombiano Otero no le están encontrando referencia de marca. Ha encontrado la libertad para recibir el esférico en al menos dos situaciones. Este recorte sobre Barbosa es maravilloso. Y después el contacto, aunque llevaba fuerza, no llevaba colocación. Atención. Fulch intentaba controlar. La pelota pasa. Y va a llegar por ella al hueso. Tiene espacio Quiñones. Quiñones controla. ¡Espera el disparo! ¡Gol! Gol del Atlas. Zapatazo de Quiñones. Y finalmente el Atlas está consiguiendo la anotación en este zapatazo AT&T. El gol que cambia el juego lo venía buscando Atlas. Otra vez Quiñones dejó sentado a un defensa. Y con este zapatazo pegado al poste bate a Cebedo. Atlas 1-Santo 0. La jugada tiene una circunstancia fortuita para el cuadro de los rojinegros porque el servicio originalmente estaba destinado. Querido Cejo. Y vamos a ver si puede encontrar la posibilidad. Allá va el centro de Ronnie. Es que esa zona la verdad que es muy resbalosa. ¡Atención! ¡Qué disparo! El balazo del Charal como la agarró botando. Le saca todo. Le empeina la pierna. Y el balón pasó zumbando el arco de Camilo. Es un duelo realmente muy atractivo el que estamos teniendo por eso. Y la etapa de formación que tuvo en este mismo cuadro lagunero. Exacto. Y viene, bueno, decidido con todo el equipo de Santos buscando aquí la pelota. La buscaba ahí el Manzandrade. ¡Se entró! El balón le quedaba a Otero. Hay que sacarla de esa zona. Y Henry Márquez aparece y la revienta hasta la mitad de la cancha. Lo más lejos que se puede. Es un hecho. Santos está encima. Y qué le pasa aquí de lo que termina viviéndose con la pasión ahí en la cancha. Y siempre ha sido un apasionado almada. El disparo de atrás que intentó hacer Jeremy Márquez. Perfilado Santa María. Es el peruano. ¡La tapa! ¡La tapa Salcedo! ¡El contrarremate! Y la pelota se va por un lado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta sí, mi mamá no me lo va a creer. Primero la gran atajada. Extraordinario de Acevedo. Y después la que deja ir Quiñones. Que no le puede prender bien a la pelota. Y la estrella por un lado, Hugo Salcedo. Increíble lo que se acaba de ir. Otro espectacular lance de parte de Carlos Acevedo. En este partido. Y lo cobran en corto. ¿Quién se mueve? Vamos a ver el servicio que estaban buscado ahí con Valdez. ¡Conecta! ¡Peina la pelota! ¡Gol! ¡Gol de Santos! Está cayendo para que Félix Torres aparezca justamente ahí. Y termine peinándole la pelota a la salida de Camilo Vargas. ¡Ya empató Santos! Y así se quedaron los rojinegros quietos después de esta buena jugada que estableció el equipo de casa, Hugo Salcedo. La pelota detenida. Termina avivándose muy bien Raúl. Este Félix, Félix Torres para hacer el gol del empate en este partido. Y a ver, espérame tantito porque Valdez quería sorprender a Camilo. Ahí en su portería. ¡Claro que le funcionaron los cambios a Almada! Se ve otro Santos todavía con estos disparos. ¡Suelta Camilo! ¡El contrarremate que pasa por un lado! ¡Uh! Bueno, pues ahora hasta Ibargüen apoyarse bien en donde Ociel Herrera la vuelve a dejar al centro con Aldo Rocha. Y ahora Barbosa en esta zona. A ver si viene un buen servicio. Está tratando de meterla ahí en zona de riesgo. La baja Furs. ¡Disparo de Jairo Torres que la manda a volar! Atención. Viene el centro de Valdez. ¡A primer palo el remate de gol! Y yo insisto, en el último tiempo, hace por ella. No sé si alcanza a rozar. No la toca para mí. No hay un contacto que sea evidente en ninguna de las tomas. Yo sigo pensando que este gol va a subir al marcador. Que ese tipo de situaciones, el simple hecho de estar adelantado e incluso de ir a la pelota, ya no son sancionables. Necesitas participar activamente de una forma mucho más trascendente la jugada. A ver. A ver. El VAR dice que es... Es que es fuera de lugar. ¿Ya ves? El VAR dice que es fuera de lugar. O aguantar esféricos como lo vimos en la situación anterior. A eso ingresó Franco Trojansky, porque ya realmente en este segundo tiempo, el equipo de Atlas no ha tenido ni la posesión ni tampoco frecuencia de llegada. ¡Ay, Doria! ¡Ay, Doria! ¡Ay, Doria! Estaba abaricando dentro del área. Ya reaccionó bien Acevedo. Esto se termina. Uno por uno, Santos y Atlas. ¡Háganla, señores!